Por favor, asustador, falsas son, quieren conquistarme ¿Cómo puede amarme de verdad sin conocerme? Solo quiero ir a ti, solo cuando lo dicho es ya Es momento de hacer algo, me pregunto ¿Cómo voy a reírme, muy lejos? Ya vi quién se destine, qué Mi felicidad y siempre estará atrapada No lo sé, princesa, para alguien como usted El mundo de afuera le puede parecer muy abrumador de lo que tú crees Yo creo que la hará muy bien salir ¿No lo crees? No he conocido a nadie que merece salir más que usted No lo sé, princesa, para alguien como usted Sin una duda, ese amor nuevo brinde a mí Lo reprime ¿Cómo voy a reírme, muy lejos? ¿Cómo voy a reírme, muy lejos? Sabrás por qué la pregunta se revive ¿Cómo voy a reírme, muy lejos? ¿Cómo voy a reírme, muy lejos? Ya vi quién se destine, si me quedo Ya voy a reírme, muy lejos? ¿Cómo 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 voy a reírme, muy lejos? Algo me espera mucho Más de años Mucho más que solo estar aquí Más de años ¡Suscríbete al canal!